Exprimieron hasta el último a Fernando Villavicencio y ahora amigos está más que comprobado, el binomio Andrea González dijo que el caso Villavicencio fue usado en contra del correísmo apresuradamente y ahora Patricio Carrillo quien seguramente del momento que le echaban la culpa a Correas a deber reído dice que el caso Villavicencio sirvió para derrotar al correísmo en las urnas y cuánta razón tiene ecuatorianos no solo bastó la campaña mediática televisiva, fueron con todo y no les importó usar a Villavicencio con tal de derrotar al correísmo, esa es la ética y la moral de la derecha pero yo sé que usted puede tener dudas y por eso escuchemos las palabras de Patricio Carrillo De esa revelación del domingo 8 de octubre de la supuesta declaración del supuesto testigo protegido de que la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio salió del entre comillas gobierno de Correa porque eso fue lo que publicó el colega y excandidato presidencial Cristian Zurita en su cuenta de Twitter Mire Fabricio, yo creo que nosotros debemos tener una comprensión mejor de lo que es un Estado de Derecho y de cómo funciona un proceso una versión por sí sola no va a ser un mecanismo para que existan inmediatamente sentencias es una versión a la que en nexo causal tienen que unirse evidencia física ahora si alguien viene y entrega una información, esa información debe ser absolutamente procesada no se puede descartar nada, mucho más aún en un caso tan grave como el magnicidio de Fernando Villavicencio pero justamente por esto que usted está señalando, con lo cual estoy totalmente de acuerdo ¿Usted no cree que fue muy mal manejado este tema ese domingo 8 de octubre? No, yo creo que siempre hay que mantener las distancias entre lo político y lo jurídico es bastante probable que eso fue utilizado con alguna otra finalidad ¿Cuál finalidad? No por parte, con una finalidad de mediatizar, de escandalizar, como estamos acostumbrados en el país pero en la realidad yo creo que el Ecuador debería interesarse en esa versión y estar atrás de los elementos físicos, de la evidencia física que le acompaña como nexo causal Es que estoy totalmente de acuerdo, el Ecuador tiene que interesarse en esa versión que tiene que ir acompañada de pruebas Seguido esto, Freddy Bravo, aliado de El Prián de los Novoa dice que esta denuncia contra Luisa González de los aparentes paraísos fiscales sigue en marcha y yo creo que esto se llevará hasta el 2025, dándole y dándole al largue Dice que hay pruebas, según él Luisa dijo que ella lo va a tener en cuenta legalmente todo esto para que se sepa la verdad Escuchemos entonces a este señor ¿Ha reconocido la firma de la denuncia? Por supuesto que sí, Anderson Y es evidente que yo presenté la denuncia con mi firma El ajetreo este del reconocimiento de firma es un formulismo porque no de ninguna manera tiene importancia en el proceso Solo una cosa, con fecha 12 de octubre, la Fiscalía inició la investigación Eso supone y obliga que yo debo tener cierto sigilo en el manejo de los temas porque ya tengo una investigación que es reservada Me presenté en la Fiscalía presentando unos documentos que fueron dejados en mi domicilio Y por supuesto la ley dice, y la fiscal en un tuit que yo lo transcribí en mi documento de entrega de los documentos que dice que recuerda a los funcionarios públicos y a los funcionarios en general que cuando nos enteremos del cometimiento de un delito lo pongamos o le hagamos saber a la autoría competente La facultad privativa de la investigación la tiene la Fiscalía Y por supuesto ha iniciado su investigación Yo no tengo casi más que decir solo un detalle, Anderson El expresidente Correa hizo una aparición diciendo que la prensa recoge basura Se refiere a mí no en términos como acostumbraba pero hace constar el nombre de otra empresa que está domiciliada en el Reino Unido Esa empresa tiene una letra menos respecto de la letra de Nueva Zelanda que es donde se origina esta cuenta en un paraíso fiscal y que se manejan algunos recursos a través de Andorra Andorra ya no es paraíso fiscal Un plano judicial Y se ha puesto una denuncia por parte del señor Freddy Bravo pone una denuncia en Fiscalía diciendo que Luisa González tiene dinero en paraísos fiscales Así que yo lo desafío a este señor Freddy Bravo a que reconozca firma y rúbrica urgente que vaya a la Fiscalía que la fiscal de un trámite urgente a esto que se reconozca su firma y rúbrica porque aquí lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias Se ha metido con mi nombre y con mi honor Y aquí vamos a tomar las acciones necesarias Y esto será una denuncia maliciosa y temeraria Y señor Freddy Bravo Usted presente las pruebas que yo me sabré defender con la verdad que me asiste Y aquí usted tendrá que enfrentar a la justicia por haber puesto una denuncia maliciosa y temeraria Y esto es hasta las últimas consecuencias La ex ministra de gobierno María Paula Romo también se pronuncia al respecto de la victoria de Novoa y los primeros pasos que éste tiene que dar María Paula Romo considera lo siguiente para Novoa Escuchemos Los problemas del país son muy graves y se va a necesitar mucha claridad Por otro lado, han pasado pocos días desde el resultado Es decir, esta falta de claridad se entiende porque han transcurrido tres días desde la segunda vuelta Sin embargo de eso, también la campaña fue atípica Fue una campaña corta Fue una campaña muy marcada por asuntos coyunturales El asesinato de Fernando Villavicencio trastocó la campaña Hay una serie de factores que creo que motivaron una campaña sin mayor profundidad en las propuestas Pero esto nos lleva a un momento ya como el actual con poca claridad desde mi punto de vista desde nuestro punto de vista Y por supuesto, así como la campaña fue atípica el momento es atípico la gestión del gobierno también lo va a hacer Permítanme un detalle, por ejemplo Es un gobierno de un año y medio No estoy segura que los tiempos de la ley y los tiempos fiscales le permitan presentar y aprobar un presupuesto ante la Asamblea Nacional Porque se instalará a fines de noviembre ¿Va a poder aprobar un presupuesto? ¿O va a tener que gobernar su único año de gobierno con presupuesto prorrogado? Y el próximo año tampoco puede hacerlo porque como es año electoral la ley manda que el presupuesto sea prorrogado Un instrumento de política pública fundamental es el presupuesto general del Estado ¿Tenemos tiempo para que el presidente empiece a elaborar el presupuesto general del Estado el 25 de noviembre? Son cosas que ya la práctica, la realidad le va a imponer definiciones mucho más claras y mucho más veloces Qué bueno que usted lo recuerda porque eso vuelve más urgente acelerar la transición La fecha que mencionaba la doctora Romo fue en principio convenida por el jefe de Estado saliente y el presidente entrante lo que significa que el 15 de noviembre se posesionaría la Asamblea pero ya el CNE hizo saber hoy día que los tiempos no dan palo electoral que por lo menos 15 días se demoran los votos del extranjero en llegar y que tienen que estar oficialmente aquí para proclamar los resultados ya han transcurrido 3 de los 15 días Y por último, Carlos Vera quien celebró esta victoria así como la de Lazo le mandó el siguiente recado a Novoa Lo que ha tenido éxito es el tratamiento de un tema tan complejo y delicado tan pronto con 3 invitados de esta categoría y experiencia María Paula Romo Estefani Macías y Fernando Guayo Les agradezco sobremanera por su aporte por su claridad y por su brevedad también Ojalá el gobierno entrante o el presidente electo sepan valorar, ponderar y asumir esta clase de sugerencias hechas con mucha distancia sentido cívico pero sobre todo malicia y experiencia Como ha reiterado aquí María Clara Triviño en lo largo del programa las señales primeras que ha dado Daniel Novoa van en la dirección que la anticipó diálogo con todos y enfoque en lo que prometió Es tiempo como hemos hecho ahora de recordarle riesgos y beneficios de cada decisión y de cada escenario para hacer lo que aquí también recordaba Fernando Guayo una gestión que no tiene posibilidad ni margen de error y casi no tiene tiempo para redondear lo que ha prometido Recuerden siempre señores del gobierno entrante que se están jugando el futuro del país y no el futuro de su joven líder Amigos eso ha sido todo por el momento más tarde nos estamos viendo con más información saludos ¡Gracias! Gracias por ver el video.